El hombre que quiere trabajar políticamente con el MIR y con la candidatura de Jaime Pazamora. Pero al tener este antecedente emotivo que él mismo narra en su persona, y por el trabajo y los contactos que se van haciendo, es una relación que se convierte también en una relación de amistad. Por eso si usted me pregunta cuántas veces vi a Isaac Chavarría, mire yo no le sabría qué decir. Como si yo le preguntara a usted sobre cualquier amigo, que usted me empezara a detallar cuántas veces lo vio, dónde lo vio, cuántas veces encontró, en definitiva. Pero lo bueno es tomar en cuenta que esta amistad se fue desarrollando y sobre todo tuvo un carácter de mayor frecuentación en el año 87. Un poco menos en el 88, prácticamente casi ninguna en el 89, y prácticamente nada en la presidencia de la República durante los cuatro años. Es una relación que yo quiero señalarla, nunca tuvo un carácter del distinto de ninguna clase. Y yo aquí quiero decir, a fe de hombre, que siempre encontré en el señor Chavarría un espíritu de trabajo. Siempre encontré un hombre afanado por hacer empresa. Encontré siempre un gran espíritu cívico y patriótico. Yo creo que él era un nostálgico de su ejército. Yo no puedo negar por ninguna razón una amistad que existió con el señor Chavarría. Si hoy día mi buen amigo Isaac Chavarría tiene la desgracia de estar implicado en el narcotráfico, verdaderamente lo lamento. Cuando apareció la llamada Narcofoto, Chavarría fue sindicado de narcotraficante, pero tampoco en esa ocasión le saltó ninguna duda a Jaime Pazamora. Explicó que la razón de ello fue que Chavarría publicó su dirección y la fuerza especial no fue a buscarlo. Pero además hizo referencia a la actitud que tuvo el entonces subsecretario de Defensa Social, Alderete. Pero lo interesante es que en la prensa de la época, creo que del 11 de junio, se puede encontrar la respuesta del señor Alderete al diputado González Quintanilla. Donde a raíz de este anónimo que llega al Congreso, una carta que va acompañada de una fotografía, el doctor Alderete, subsecretario de Defensa Civil del gobierno, el doctor Paz Estensoro, se compromete ante el diputado Quintanilla y ante el Parlamento y ante la opinión pública nacional a tener en una semana todas las referencias delictivas de Isaac Chavarría y que las demandaría a todas las seccionales de la FELC en todo el país. El diputado del MIR, Luis Vázquez, le preguntó si alguna vez los dirigentes del MIR le advirtieron a Jaime Pazamora de los riesgos que entrañaba la relación con Chavarría. Quiero reiterar lo que ya dije antes, que en ningún momento yo tuve un indicio de un comportamiento delincuencial de parte del señor Isaac Chavarría. Lo que transmite la señora Susana, como la compañera Susana Seleme, como opinión aquí ante esta comisión no fue parte de una discusión explícita en Santa Cruz. O sea, nunca se me dijo, compañero Paz, venga, siéntese y le queremos plantear este problema. Lo que sí yo podía notar es de que algunos miembros efectivamente no le tenían simpatía. O sea, eso es cierto. Pero por ejemplo, el jefe mismo del partido, Guillermo Capobianco, u otros altos dirigentes no tenían este problema. Luego en 1990 la casa de Chavarría en La Paz fue allanada. Jaime Paz Zamora se enteró de ello y ordenó a su secretaria privada hacer averiguaciones en la Fuerza Especial. No fue en el sentido estricto una instrucción, así como cuando uno pudiese dar una instrucción determinada. Lo que indudablemente yo le pedí que hiciera la averiguación de lo que pasara, porque como dije antes, jamás a secretaria privada se señalaba que diera una orden determinada. En estos casos de demandas era siempre averiguar qué es lo que pasa para ver si estaba cometiéndose algún acto de irregularidad en relación a la demanda. Es en ese sentido que fue dicho y en ese sentido fue hecho. Porque la señora Susana Celeme, ella lo recordó el otro día, me hizo hacer memoria a mí también al escuchar sus palabras, ella me informó que se trataba de, que había llamado al general Áñez y que le dijo que era un operativo de rutina, de los centenares y centenares de operativos de rutina que la FELC hace, o de amedrentamiento, creo que señaló. Y se acabó. Yo con esa información no me volví a ocupar más del tema. Ahora después, fíjense, después de años en esta investigación me vengo a dar cuenta por algunos documentos que alguien citó en esta comisión, que no era contra Isaac Chavarría el operativo. No le provocó dudas este dato ya real de que había al menos una acción contra el domicilio de Chavarría de parte de la fuerza, vinculando con un hecho que era reciente, estamos hablando del año 89, 90, que ya ves, 90 mejor, vinculando ese hecho del 90 con aquello que en su momento usted califica como una infamia, el 88 de la denuncia anónima de que Chavarría era narcotraficante, no le provoca dudas este ya dato evidente, eficiente, de que había una acción, así sea, sobre el domicilio de Chavarría de parte de la fuerza. La verdad que pasó el hecho, como se me explicó, yo como presidente tenía 20.000 otras preocupaciones, ya no le di más importancia. Y de hecho las relaciones con Chavarría, como le digo, ya se habían vuelto absolutamente esporádicas. Para esa fecha yo hacía por lo menos un año que no lo veía. Después del operativo de la fuerza especial contra la casa de Chavarría en Irpavi, Jaime Pazamora se entrevistó con Chavarría en la casa de Edith Pazamora. Le preguntaron si en esa entrevista Chavarría le hizo alguna referencia al operativo de la fuerza en su casa de Irpavi. No lo recuerdo. Honestamente, no lo recuerdo. Fue una conversación que más bien se... O sea, fuera de los durmientes que llevó el mayor tiempo, porque me tuvo que explicar todo el problema de durmientes y yo le contesté con claridad de que me iba a informar y que según eso se procedía. Sobre todo fue hablar de política. Chavarría es un hombre amante de la política. Definitivamente no se enteró ni antes, ni durante, ni después de su gobierno que Chavarría era narcotraficante. Dijo además que nunca Gonzalo Torrico, subsecretario de Defensa Social, ni la fuerza especial le advirtieron que Chavarría tenía vínculos ilícitos. Fue entonces que el diputado Juan del Granado le leyó trece artículos de prensa de presencia de hoy y de otros periódicos, publicados todos en 1991, en los que se sindica a Chavarría como narcotraficante. El Mundo Noticia dice en presencia lo siguiente. Isaac Chavarría, perdón, Isaac Echeverría, encabeza una lista de los nueve narcotraficantes más buscados por la justicia nacional y por los agentes antidroga que Estados Unidos tiene desplazados en Bolivia. ¿No conocí esta noticia licenciada? No. No conocía, pero, bueno, es Echeverría, hubo otro narcotraficante Echeverría que creo que fue el sacado a los Estados Unidos, pero creo que fue antes de eso, ¿no es cierto? Que creo que fue el que dio las pruebas sobre Arce Gómez. Bueno, pero no se trata de eso en todo caso, dice Echeverría. Pero no tuve conocimiento, pero la pregunta mía es de que, o sea, si puede estar allí. No tuve información directa, pero lo que me sigo preguntando es por qué no se actuaba. Si la FED tiene una semi-autonomía, o sea, tanto anunciar y sin actuar, y Alderete anuncia el 88 y no se actúa. Yo creo que más que yo haya leído, o sea, más grave que yo no haya leído ese periódico es de que si eso era cierto, ¿por qué no se actuaba? Pero no fue solo un artículo de prensa, sino 13 que se publicaron en esos meses en los que se acusa a Isaac Echeverría en unos casos y a Isaac Chavarría en otros de ser uno de los más grandes narcotraficantes del país. ¿Por qué la Fuerza Especial no detuvo a Chavarría en el gobierno de Jaime Pazamora? Esa pregunta se hizo él mismo y es la pregunta que de una u otra forma tiene que responder la Comisión de Constitución. El segundo aspecto importante de la intervención de Jaime Pazamora ante esta comisión fue su acusación, unas veces directa y otras no, contra la Embajada Norteamericana y la Fuerza Especial de haber armado esta tramoya para destruir al MIR, a su familia y a él personalmente. Por ejemplo, hizo referencia a las llamadas telefónicas que hizo Edgar Fernández Lascano, empleado de Chavarría, al Picacho. Llamadas que fueron grabadas y entregadas a esta comisión. Que hubiese podido llamar aquí a un teléfono en La Paz, en definitiva, vaya, podía ser. Pero que conociese el número de teléfono del Picacho, eso era casi, yo diría, imposible para un hombre que estaba en esas circunstancias como él describía. Aunque no hubiera estado en esas circunstancias, aunque hubiera estado normal, legal, viviendo en su casa, le habría sido muy difícil conseguir el teléfono del Picacho. Pero lo que más me llamó la atención, y esto dejo planteado, Honorable Vázquez, a propósito de su pregunta, es de que como ustedes pudieron escuchar en la grabación, él, desde la primera llamada que se comunica con el Picacho, que es a eso de las 12 de la noche, un día, cuando le contestan del Picacho, él dice, Teniente Cruz, Entonces, esto es más complicado que el teléfono todavía. Es decir, ¿de dónde el señor Edgar Fernández podía saber que en efecto el Teniente que comanda el pequeño grupo de policías que por ley como expresidente tengo derecho a tener en los cuatro años próximos al fin de mi mandato cómo podía saber Edgar Fernández desvalido en una calle de que en el Picacho había un Teniente Cruz? Jaime Paz dijo que él cree que Fernández Lascano hizo esas llamadas estando detenido y con la información que le facilitó la Fuerza Especial, pues es esta fuerza la única que sabía que había un Teniente Cruz en el Picacho. También acusó a los fiscales de ser pagados por la DEA. Junto a esto denunció que todas las acusaciones contra él, su familia y su partido son una tramoya montada. Quiero reiterar al iniciar esta sesión que me reitero en todos los términos del mensaje que di a los bolivianos el pasado 26 de marzo. Me reitero en mi voluntad de retirarme de la política. y he podido percibir y a través de la percepción he podido haber tomado conciencia de que a través de mi persona se quiere dañar al país a su imagen. Se quiere dañar la vida de la República y se quiere dañar valores por los que todos los bolivianos hemos trabajado tanto como los valores de la democracia los valores de la convivencia nacional los valores de la unidad de todo nuestro país. pero también he podido constatar que no solamente se quiere dañar a nuestro país a través de mi persona sino dañar a mi partido. En esta audiencia Jaime Paz intentó pasar de acusado a acusador y para ello concentró su artillería contra la fuerza especial poco estimada y muchas veces repudiada por la opinión pública. habrá que esperar el informe final de la Comisión de Constitución para saber si la acusación de Jaime Paz sobre los cuestionados procedimientos de la fuerza especial podrá desbaratar todo lo acumulado hasta ahora sobre las vinculaciones de Jaime Paz su familia y su partido con el narcotraficante Isaac Chavarría. Gracias.